Me miro al espejo Es ese que veo, el que soy En donde me encuentro, a donde voy A quien reconozco y quien esta hoy Me miro y la veo, aquí esta Es esa que llega y se va A quien ama ahora, a quien amará Es mía o de otro, porque llorará No vengas, no suenes No sufras, no sientas No soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, no siento Mi amor Y soy ese espejo que no ves No ves, llevo es la tal vez Mi realidad No busques al otro, el otro no está Soy yo el que te mira, soy yo el que buscas No vengas, no sueñes No sufras, no sientas No soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Mi amor